Eh, hola amigos, soy ShenMaster con un nuevo vídeo, si eres un nuevo canal, bienvenido, y si no, también Oye, que me entieras al fuego, tío Vale, lo he puesto en pantalla pequeña sin querer por tu culpa, tío, me has extraído Mira, me has dejado al lado del fuego, tío, me has dejado a vendido Y me va con lag, voy a dejarme los... La visibilidad Estoy oyendo otro gas, tío, ya me he cargado uno fuera de cámara porque me ha empezado a atacar antes de poder grabar No sé, te digo yo Oye, soy la única persona que conozco a... No sé, a muerte Fue terrible Soy la única persona que conozco a que al Nether le va bien ¿Por qué coño cae fuego del cielo? Se está lloviendo fuego Ah, vale, ya veo al gas Eh, nos volvemos a casa No quieras Ya tenemos suficiente cuarzo para ir dentro, calma Dios mío, me van a matar Al final Dios mío, un hombre cerdo zombi Tengo miedo Dispara bien, apunta bien Apunta bien, que te quiero devolver los disparos Yo no lo he disparado No sé, le digo al gas Ah, vale Apunte bien, porque si no me puede devolver los disparos Ahí, ahí, ahí Ah Bueno, pues si no quieres apuntar bien, ya te he disparado con el arco Casi le doy un hombre cerdo zombi Uy, las casi lias Nos vamos, a casa Tenías apuntadas las coordenadas, ¿no? Eh, sí, ya tengo apuntadas por aquí ¡Hostia! No, no me voy a casa, no quiero líos No, no me voy a casa, no quiero líos Vale Vale Esto es demasiado para nosotros Me voy a decir una cosita, ¿vale? Sí Hazla Creo que es que era esa dirección, ¿verdad? Hostia, que no sé si es esta la coordenada Voy a poner un segundo en Game Mode, por si acaso, ¿vale? Perdóname esto, chicos, pero... Quiero comprobar si las coordenadas son estas TP Siempre te... Podría mirar el vídeo y mirar las coordenadas si son las buenas, pero vamos, no tengo ganas ¿Qué vídeo? ¿Dónde estoy? Ya es que ya empezaron las coordenadas Me he salido del nether y todo ¿Has salido del nether? Me he salido del nether, sí Vale, yo creo que entonces van a ser las otras ¿Ves por qué me quería poner yo de creativo? Hostia, vale, esto tampoco son las coordenadas Creo Vale, y si pongo pausa, miro el vídeo y me cargo a este gas simplemente porque me da la gana que no voy a conseguirlo ¿Qué vídeo, por favor? Eh... Ah, es verdad, claro, que lo grabaste tú Sí, y no pues lo de has dejado No sé dónde está el portal, tío Pues vamos a tener que apañárnosla y buscarlo Espérate, te voy a tener por aquí las coordenadas apuntadas Mejor hombre ¿Qué son? He perdido las coordenadas, tío Ya, ya me he dado cuenta No pasa nada, hago una cosita Pierdes un capítulo, pierdes las coordenadas Vamos Miran cuánto da eso, vamos Oye, una pregunta, los hombres cerdos zombies son agresivos, ¿no? Sí, si los atacas, sí ¿Y si no los atacas? Mira, ¿ves como un hombre cerdos zombies se ha venido aquí a la tierra? ¿Ah, sí? Vale, háztete a mí ¿Ya estás en casa? Estoy en el portal, en el portal, sí Me voy a apuntar las coordenadas, otra vez A ver, espérate, que me quite el creativo Yo me voy a casa, ¿vale? Vale, vamos, vamos a casa ¡Dios mío! Como te digo, aquí hay un hombre cerdos zombies, mira Aquí atrás ¿Lol? ¿Pero cómo? ¡Apaga eso! Oye, ¿por qué no te dejas su espada de oro? Sería muy malo ¿Habéis hecho una espada de oro? Por finirla Voy a hacerme todo lo que pueda de... de cuarzo Sí Espérame Mira, tengo 28 bloques de cuarzo Me sobra esto de cuarzo Mmm, a ver qué tengo por aquí para ver si puedo cogerme algo Flechas, pues me cojo flechas Y aquí te da las coordenaste porque me estoy muy nervioso Ajustes de vídeo, visibilidad, 4 chunf, porque se me está... Vale... ¡Ah! Estoy yendo una araña! ¿Dónde está la arañita? Perfecto Vamos a acaso ¿Dónde está la araña? Dile, dile, dile ¿Dónde está la araña? 397, tío Mira Eh, entra Soy yo Por eso me la he obtenido No te quites de ahí Cabeza de Saintmaster ¿Cómo es el comando? Dímelo A ver, sí, te lo envío, pero ¿por dónde? Tú dímelo, díctamelo Envíalo, escríbelo sin la barra, ya está De verdad Vale, lo he puesto ¿Qué cojones he hecho? No lo sé Bueno, espera un momento Eh, ya vale Espera A ver, es así No me ponen nombres para... Sí, ya lo sé, ya lo sé Es obvio Y lo de Skullmer es la cabeza que quieras De cualquier persona puedes O sea, premium Si no te va a salir la de Steve Quiero comprobar si... Si... Mira Dale Decoremos con esto nuestras casas Sí, pero voy a quitar toda esta mierda de aquí Como quieras para decorarlo Pues muy mal, es que es pequeña Vamos a hacer una nueva casa, venga Está viviendo Y van a aparecer monstruos Pues yo me aventuro en la afuera Espera, que te doy cuarto Cojo un montón de roca Y me voy a hacer una casa Yo voy a hacer el cuarto Va a tener decoración del cuarto Pero vamos, que no... Espera, que... Te voy a dar ¿Cómo se hace el cuarto sin celado y todo eso? ¿El cuarto? Sin celado No sé Toma cuarto, toma cuarto, perra Toma cuarto, perra 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 No sé cómo hacer Un maldito Busca, busca en la wiki de Minecraft Cómo se hace Vamos a dormir Vamos a buscar algo en la wiki de Minecraft Vamos a dormir primero Y luego lo buscas en la wiki Me dices en la wiki Cómo se hace el cuarto sin celado y demás Ah, por fin me ha dejado de llover, macho Pensaba que tenía que poner el comando Está siendo un capítulo un poco raro de muchos parones, ¿eh? De muchos Me paro a pasarte el código Me paro a buscar la wiki Me paro a comérmelo Me paro a buscar el portal Que me he tenido que matar y suicidar, tío ¿Cómo coño me va? ¿Por qué me va con la aja? A mí nunca me va con la aja Sí, voy a Voy a Coño Voy a buscar la wiki de mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué has puesto? Eh, porque había puesto para morirme antes Y que no perder mis cosas Ah, vale Para poder suicidarme y ir a casa Y luego volver al Nether Que te hicieras T.P.I. y volverlos juntos a casa Como eres victoriosos Que nos han perdido nunca ¿Te estás viendo la serie de Vegetta de South Park? Empecé a verla los primeros minutos No terminé A verlo En serio, tío Que es muy bueno South Park Eh, bueno Yo nunca he visto South Park Pero vamos Por lo menos el juego está bastante ¿Cómo dices tú, chido? Sí No, la verdad latinoamericana Que la digo yo así por la cara Es una razón de lo común Yo le aconsejo a todos Que estén viendo este vídeo Que se vean Yo que sé Por el canal de Vegetta Por el de Gamer Por el de Por Vamos, por cualquier canal Que por Pidu Paisa De falta Bueno, si soy español No creo que vaya a desear verlo en inglés Ya me entendéis Que os la veáis La serie de Que hacen algunos youtubers de South Park Bueno, yo conozco a un youtuber español Que se veía Solo veía gameplays en inglés Porque le acusaban de copiarse de 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 otro Gameplayer español Mira, te voy a decir un secreto De los españoles, ¿vale? Un español no copia ideas de otros youtubers ¿Vale? Simplemente Las recoge Las mejora Y luego las protagoniza en su canal Las empeora Vale, también a veces Pero no escucho tú En español Nunca empeora una idea Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con Pokémon? Pues has mejorado una idea De otros millones de youtubers Bueno, eso de idea Pero eso de copiar Es una gilipollez Absurdo Absurdo O sea, es verdad Muchas veces le dicen a los youtubers Te copias no sé quién Y los youtubers Dicen muchas veces ¿Y quién es ese? No, no, una cosa ¿Y qué coño te...? ¿A ellos qué cojones le importa que tú te insigas? No es que se copien A ver, si la mayoría no se ven los vídeos unos de otros Para copiarse A ver Voy a ver qué es haciendo este Para copiarme y subir el mismo vídeo Para que luego me digan que me copio No O sea, simplemente Ellos cogen un juego que les gusta ¿O qué? No Es que no es... ¿Sudpar ahora mismo? Los youtubers lo suben Los youtubers ¿Qué? Los youtubers Bueno, no vamos a decir viejetes Pero vamos Los youtubers Vamos a decir mayores ¿Por qué? Porque en su infancia ellos venían a Sudpar Y les gustaba Y han dicho Hay un juego de Sudpar Vamos a jugarlo Y no es porque Porque se copien unos a otros O sea, no No tiene sentido eso de que se copie Se copian a quién Se copian a cuántos Pero tal forma da igual O sea, ¿qué más da que tú? A ver Por ver a un youtuber Lo quieras hacer Es tu gameplay No lo has copiado del gameplay Y no has dicho su gameplay Oh, pues se lo quito Y se lo quito Claro, no hay otra cosa Yo que sé Que empieces a decir Yo que sé Ahora me empiezo yo a saludar Muy buenas Todos guapísimos Aquí Vegetta 777 Pues he muero guapísimos Aquí Seymaster 777 No, o sea Eso sí sería copiar Pero Que subas un juego O que subas otro No es copiar Realmente no es copiar Es copiar Sería, por ejemplo Que tú Va el tío Sube en el mismo juego Y hace exactamente Exactamente lo mismo O sea, si el primero Que lo graba Se va por la derecha Nada más empieza el juego Y el otro se va por la derecha Y ya coge lo mismo Hace lo mismo Se llama de la misma manera Eso sí sería copiar Pero que suba en el mismo juego No es copiar Ya Es Que es obvio Que te inspires también en otro No vas a hacerlo todo tú No vas a decir Pues ahora descubro este juego Por mí mismo Porque soy un genio Y Claro, porque hay muchas veces Que yo por ejemplo Quiero subir Starbound Porque me ha gustado Y qué Si lo he visto RPG Pero no es que me quiera copiar de RPG Es que te gusta Me parece muy buen youtuber Y eso Pero no me voy a copiar de RPG Simplemente A mí Pues me ha gustado el juego de Starbound Y me gustaría muchísimo subirlo al canal Pero No hay dinero Eso es lo primero Bueno South Park Bueno Bueno Yo nunca he conocido South Park Y no No es un juego que me guste mucho Es bastante mal hablado Es bastante No sé Bastante que no es de mi estilo Por lo tanto yo no subía South Park Por ejemplo Paper Splash Por ejemplo Me gustó Porque le vi jugar a Chinchetto Y le vi jugar todos los episodios En inglés Y dije Bueno me gusta Voy a jugar Y en un principio no pensaba subirlo Pero luego Me pasé la historia Y dije Voy a subirlo Me ha gustado Voy a subirlo Y no No es que me esté copiando de Chinchetto Y luego Me la me he ido también a subirlo Y que se copia de Chinchetto No Simplemente Además que los youtubers Se tendrían que sentir orgullosos Por incitar a la gente A jugar un juego Que Que te ha gustado Por verlo en ellos Claro Porque mira si es difícil Que a alguien le gusta un juego Solo por verte a ti Jugando Por ejemplo Seven Days Me vicié en Seven Days Porque le vi a jugar a RPG Un día Llegué a RPG Gracias a ver Eso lo primero Muchas gracias a Versgamer Por hacerme llegar A tan buen youtuber A que Versgamer nunca llega A ver este vídeo Pero vamos Yo Tú lo dices ¿No? Le doy las gracias Yo sí Yo soy una persona muy educada Y hay que llegar Siempre las gracias ¿Y si me suicidio Desde esta casa? No, que es mi casa No te suicidio desde aquí Que no quiero que le llamen La casa de asesinato De Christian de Arroja Que luego encima Irás al juicio Y dirás que te empuje No, porque se supone Que me quiero matar No quiero causar daño a nadie Solo quiero morir El problema es que desde aquí No se ven bien las escaleras Pero bueno Es un poco tirarse al azar Y si cuela, cuela Si no Ya sabes Pues eso ¿Qué discursos más bonitos damos En este canal? En este canal No En estos canales Vamos Ha sido un capítulo raro de la leche No sé cuánto ya veremos Llevaremos No sé Bueno, da igual Ahora me dirán Que me copio De Pepitos Palotes Youtuber Porque subo vídeos De la valoración Ya dirán Que me copio De no sé qué Youtuber Porque ese Youtuber También ha dado De copiarse De los canciones de esto ¿No? Ahora Ahí se ve mejor La 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 bicoso Este ¿Te está gustando Cómo está quedando Mi casa? Ah, que es tu casa Es mi casa, sí Pensaba que era Nuestra casa No Oye Dejad llenarme Todo de esto, tío Que sigues nuestra casa A lo mejor lo ves Una persona digna Por el mundo Ahora me dirán Tu malita arena de almas Ahora me dirán Que me he copiado De alguien Porque he dicho Algo Que se me ha ocurrido Que se me ha dudado Yo además Si yo cojo ideas De otros Youtubers Y las digo tal cual Por ejemplo Yo cuando digo Que muchas veces He dicho lo de Todos locos De Cristian Yo digo Como dice mi amigo Cristian Todos locos O sea Yo por lo menos Y digo que Youtuber lo ha dicho Ya que esto va a ser El almacén minero ¿Sí? Me llevo los hornos Vale Para hornear Tener que Moverse de casa Qué coño Y se me ha ocurrido Espera Voy a sacar el carbón Se me ha ocurrido Poner los baúles A una esquina Sí Pero el que está puesto No lo muevas Porque si no Tenemos que mover Todos los objetos Que hay dentro Y no hay ganas Ya, ya lo sé Por el resto A la esquina Lo que pasa es que va a ser Un poco coñazo Porque es en plan Oh mierdas Tío Me dio una noche Me queda un muslito Y lo comí hasta abajo No, pero me refiero Al almacén principal Aquí arriba siempre Tendremos algo Vale Un poco de comida Y eso Las camas también Me las llevo ¿Has mirado ya En la wiki Cómo se hace El cincelado? No, me has entretenido Con Vegetta Y La madre Que Le trajo A su madre No lo ha mencionado ¿Eh? De costo Ya, ya lo sé Yo sí Y copiar Y cosas de esas Vete a buscar Malagut Y cómo se hace El cincelado Que tú no estás grabando No, si esto es flipante Ahora yo soy el esclavo De un sign master Un sign master De esa baja Apareció Y te esclavizó Ahora Pues se me da A ver Cuarzo Cincelado Ya, ya lo sé Ahora Hostia, hostia Ya Ahora Es que sí Es que A ver Vamos Cuarzo Cuarzo Cuánto molas Cuarzo 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 Cuánto molas Cuarzo Cómo me molas Cuarzo Madre mía Me estoy cuidando Nos hace mucho Oye ¿Por qué ¿Por qué se te ha ocurrido Eso de la casa Tan arriba? Para que no nos muestre Los creepers Ah Bien A ver He quedado de una manera Para no caerse Y ahora te copias De no sé qué Por hacer Una cachara Para no caerse Y no sé qué Y no sé cuántos Perfecto Todos copiamos Como dice Cristian Todos copiamos Vale A ver No copias Simplemente Cogemos ideas De otros youtubers ¿Tío me has copiado? No te copio Te he mencionado Tío Tío Pues me has mencionado Quiero mis dinero Por mis derechos De copyright No me seas Mario ahora No me seas Mario Que yo sepa Pagado unos derechos Y me los tienes que pagar No, no has pagado una mierda Vamos a dormir Tío Aquí da las camas ya Pon las camas Coño ¿Eh? Pero se supone que tendríamos No tendríamos que dormir ahí arriba Ah, claro Todavía está construcción No, que todavía está desconstrucción No, es que todavía está desconstrucción Tío Dejad las camas aquí por ahora Yo que estaba ya desamoblando todo Seguramente terminaré la Bueno, no Como tienes que hablar Tu siguiente episodio La terminaré en el siguiente episodio ¿Por qué cojines? Ah, vale ¿Por qué cojines no puedo? Quita Poner la maldita ca... Ahí No me gustas Vamos a... Hoy vamos a dormir separados Hoy al sofá No No, no, no No, no, no seas cruel ¿A dónde vas? A dormir fuera de casa Me voy de casa No, por favor No te vayas He dicho que me voy de casa Hazme un cartel, porfa ¿Qué? ¿Soy el hacedor de cosas? Vale, lo hago yo A ver De momento Me he averiguado cómo se hace el cuarzo Pero sé cómo se hace el pilar de cuarzo ¿Te interesa? Eso también lo sé Eso ya lo sé, tío Pues me suicido Por favor, ya tenía el truco de importas Eres malo Es mi venganza por echarme de casa Eres muy malo Es mi venganza por echarme de casa ¿Qué haces? No me pegues que estoy mirando en la wiki Dame el cuarzo Dame el cuarzo Dame el cuarzo Ahora, tío, te viciaste a coger, ¿eh? Ya Es que subimos cogiendo cuarzo fuera de cámara Y este creo que se ha viciado demasiado Sí Ala, un Stark Más de un Stark Tenías, macho ¿Cuántos tenías? Un 64 y pico Antes te di 4 Un 64, no sé No, antes te di 42 Y tenía 42 Uno de... ¡Pum! Uno de 64 y uno de 42 En mi cama Mi dulce cama Estoy drogado Súper drogado Y nunca paro ya Deja las drogas Que son muy malas ¡Tío, te estás copiando del Rey León! ¿Eso es del Rey León? ¿Eh? ¿Eso es del Rey León? En la selva Ah, vale No sé si es que lo estoy viendo Que aún diciendo esto Me digan Tío, te has copiado del Rey León No me gusta este canal Me voy a desuscribir de este Y del de Saintmaster O sea, de... De Saintmaster y el del tuyo Y además Voy a dar dislike a este vídeo A todos los que tengas Voy a hacerme hiter Pero con J En el cuarto Bastardo cuarto Durmiendo está En la calle Horrible calle Está durmiendo un Saint Es lo que iba a decir Está durmiendo Saintmaster Que patético Ves patético Dime tú que sí En la jungla Gustavo Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué es lo que tenía que buscar? Que se me ha olvidado Cuarto sincerado Ven Por ti, ¿eh? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Esto así Esto así Cuarto aquí La gente se está preguntando ¿Qué estoy haciendo? Yo no lo estoy viendo entonces Pone que no hay Pone que no hay ¿Qué pasa, vale? Vale, chicos Ya hemos vuelto Ya sé cómo hacer El cuarto sincerado ¿Qué suena por ahí? ¿Cómo se hace? Espérate, Luis Me estoy perdiendo Oye, lo que estás construyendo ahora Va a ser la sala principal, ¿no? No, ahora estoy construyendo Otra cosita Oye, ¿y esto de alrededor? ¿Lol? ¿Estás haciendo ya la estructura Entera? Que eso lo da Lo que estoy haciendo por ahí Es otra cosita Vale Te voy a dejar de quitarme Las mesas de trabajo Sería para trasladarla ¿Y tienes una ahí? ¿Para qué cojones Quieres tantas? Vale, chicos Ya está así El cuarto sincerado, ¿eh? ¿Cómo? Quiero verlo yo también Ya lo veas en el vídeo Si es que ves mis vídeos Sí Algunos Me duele que me digas eso Oye Bueno Ahí me voy a mirar, coño Que hace mucho que no mino Yo creo que sí Otra más Así Y ahora sí Y así Yo creo que con 24 Hay cuatro sincerado O... Voy que basta No hay antorchas Tengo yo todas las antorchas Dame antorchas Que me voy a mirar Dame antorchas Soy el cobrador del flash Antorchas, antorchas No, déjame Antorchas ¡Eh! ¡Eh! Que me des antorchas, coño Creo que me quedan unas cuantas cosas tuyas Mi experiencia Toda mi experiencia Tenía 21 Tenía el nivel 21 Dame mis cosas Mi experiencia Yo quiero mi experiencia La has perdido para siempre Ahora estoy al nivel 4 Yo al nivel 3 Yo quiero estar al 21, coño Tú puedes estar sobre la casa, tío Es que vas a morir No, déjame, déjame, déjame Pues me llevo tus cosas Eh, no, no, no Que no vas a morir Que la coña Realmente Oye, oye, oye Que yo tenía una armadura completa, niño Que está aquí abajo todo Cabronazo Eres muy bastardo Eh, dame antorchas, dame antorchas Que no te voy a dar antorchas, tío Hazte tú, dame antorchas Que no me apetece Que vago es, por Dios, chicos Ya veis que vago es Estoy el cobrador del flash Hostia Antorchas No, déjame Mierda, me caigo Qué leche me he dado Qué fringado eres Por cobrador del flash ¿Cómo coño puedo comer Mientras estoy en la escalera? O sea, ¿por qué cómo me... O sea, ¿por qué se puede comer Mientras estás en la escalera? Porque con una mano... Vale, mejor no lo digo Iba a decir una cosa Pero a lo mejor me callo Antorchas, antorchas Dame antorchas Antorchas, antorchas Lo digo lo que iba a decir Sí Con una mano comes Con la otra subes Y con la otra te la meneas Vale, vale, que te doy Que te doy Soy el cobrador de las antorchas No has oído lo que he dicho, ¿verdad? ¿Eh? No has oído lo que he dicho, ¿verdad? Con una mano te... Con una mano subes Con la otra comes Y con la otra te la meneas Vale, vale, vale Toma, 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 toma Toma, toma, toma Y con la otra te la meneas Ah, bien ¿Qué sentido tiene eso? Poco, pero bueno Ay, qué bueno Tenía que hacer la gracia, tío Eso no tiene sentido Que es lo peor de todo Pero bueno En principio Todo el mundo se pensaba Que iba a decir... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Bien! ¡Buena! 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 Te lo merecías Por no haber volado al tontero No, 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 no Tío, ha sido un niño bueno Un niño bueno Que no le da... Deja de coger mi experiencia, tío Ah, no, yo tengo que estar al 21 Y deja de coger mis cosas Esa es la mía Te lo tiré sin querer Le iba a dar avanzado Y le di al Q Oye, ¿por qué tienes tu cara? Para Tienes tu cara Eh, dame un pico De piedra Espera Me has quitado un pico de piedra Toma Bien, un pico de piedra ¿Cuánto llevamos? Yo creo que ya llevamos el tiempo, ¿no? Sí, pues vamos a cortar aquí En cuanto me coloque todo Porque por tu culpa he muerto Jaja Pues mi culpa no Que caíste desde un lugar muy alto Sí, pero porque tú me tiraste Ah, yo no, 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 no Eso es imposible Eso no hay pruebas Pero sí me has quitado muchísima vida Y por eso me he muerto al caer Claro Todo es culpa de la roja, ¿no? Y aquí vamos al vídeo Adiós, amigos Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós